Mi nombre es Gustavo Pará, actualmente me encuentro imputado en la causa ART 148, 898 barra 18. Es la causa por la supuesta de amenaza al intendente de la ciudad, el doctor Gustavo Sánchez. Estás imputado, ¿de qué se te acusa en el marco de esa causa? Me encuentro imputado junto a Pablo de la Loa, empresario de Paseo Valcarza, y a Juan Urzagaste, un colaborador de él. ¿Los conoces? ¿Los conoces hace mucho, hace poco? ¿Cómo inicia tu relación con ellos? A ellos prácticamente no los conozco, no tengo relación de ningún tipo con ellos. Aparte de la noche en la que se hace la propuesta por la cual ahora estoy imputado junto a ellos, pude haber visto dos veces, no tengo ningún tipo de contacto ni vinculación con el mundo de la noche ni de los locales bailables. La oferta fue, no me dicen primero de qué se trataba exactamente, sino me decían que tenían una situación. Una situación con una persona y que le habían recomendado, le habían dicho que yo era alguien decidido, por así decirlo. Y que capaz que podía ayudarlos, darles una mano. Y ellos como compensación me van a dar una ayuda económica. Consistía en amedrentar a una persona. No me dijeron de quién se trataba en principio, sino primero de la modalidad en la que se iba a estar. Y eventualmente esta persona no solo, o sea, no era que había que golpearla ni amenazarla, ni nada. Era cruzarle un vehículo y efectuarle disparos. ¿Al vehículo? Al vehículo, no a otra persona. ¿Había que decirle algo? Nada. Nada. Únicamente... Eso, irte. Disparar, irme y bueno. ¿Cuándo te dicen que esa persona era Gustavo Sánchez? Prometiando ya más allá de la mitad de la reunión. ¿Cuál es tu reacción cuando te enteras a quién tenías que hacerle eso? Y le digo que me estaban metiendo en la boca del lobo. Lo que surge de la desgrabación del audio que toman como noticia crimen el doctor Horacio Córdoba. Que creo que me están metiendo en la boca del lobo. O sea, de ahí me comienzo yo a deslindar, a tratar de desvincular de la propuesta que me estaba haciendo Pablo de Laloa. Y le digo que, está bien, que era decidido, pero no era alguien tan tonto como para llegar a ser algo de ese carácterismo. O sea, que el entorno de este trabajo que te querían encargar a vos, tiene que ver con el cierre de boliche. Y sí. Vos dijiste que de la Lua, y es un empresario de la noche de la balcárcea. ¿Estaba molesto por esta determinación de quitar los boliches de la balcárcea? No me lo manifestó precisamente de ese modo, pero dejaba de entrever que era por esa cuestión. ¿Habría otro motivo por el cual de la Lua quisiera medrentar al intendente? No, que yo conozca no. ¿Vos consideras que hay una enemistad entre vos y el fiscal? ¿Y que el fiscal tendría una animosidad en tu contra en esta investigación? Sí. ¿Y en base a qué sostenés eso? ¿Qué actitudes del fiscal te demuestran a vos eso? El direccionamiento de la investigación. ¿Con medidas como qué? Donde se me indica a mí como uno de los principales, como si yo fuera parte de la organización o fuera parte de lo que habrían efectuado algún tipo de planeamiento o organización para atentar contra el intendente. ¿Todo ese material que está ahí, hay cosas que te perjudican y hay cosas que te salvan, por decirlo de alguna manera? ¿Hay pruebas a favor y a pruebas en contra tuyas? A favor, sí. En contra ninguno. Es lo que también me llama la atención y por qué hasta ahora sigo manteniendo, en mi caso sigo manteniendo la misma carátula, cuando la misma defensa de Pablo de Melba, como te decía en las presentaciones, la misma doctora dice que no acepto cuando le dijeron que sería contra el intendente. A no aceptar son actos preparatorios. Hasta ahora no pude declarar en un principio porque no contaba con una defensa particular. ¿Qué pasó? Dijiste hace un rato que tenías un abogado. Sí, llegamos a un acuerdo donde prescindía de los servicios de ellos y me encuentro con la defensa oficial. ¿Un defensor oficial? Defensor oficial. ¿Y por qué no declaraste entonces? Por consejo del defensor oficial no puedo prestar declaración hasta el momento. ¿Pero vos querés declarar? Sí. O sea, tú dices, vos querías que todo esto que estás contando ahora, decírselo sentado frente a un uf. Sí. Sí. Sí.